Hola, me llamo Carla Barilla Caramee. Les vengo del gran estado de Texas. Les vengo a contar un poquito de mi historia y el por qué hago lo que hago. Bueno, la respuesta sería mi familia. Mi familia. Hago lo que hago por mi familia, por mí, para no tener que luchar tan fuerte, para no tener que trabajar todos los días, para no ver a mi esposo que trabaja tan fuerte que ni lo veo, ni lo veo llegando a las 10 de la noche, pero todo cambió para nosotros hace 14 meses. Cuando me ingresé a la compañía de D.S. Domination, mi vida cambió. No instantáneamente. Tengo que poner un poquito de trabajo. O sea, todo no es gratis en la vida. Uno no se les regala un millón de dólares. Uno tiene que trabajar duro para eso. Y por eso yo trabajo. Para mi familia y para un día poder relajar en las playas por todo el mundo. Ese es mi sueño. Visitar todas las playas por todo el mundo con mi familia a mi lado. Y les cuento un poquito de mi familia. Por qué tengo que trabajar de las casas. Tenemos una niña, mi esposo y yo estamos casados ya un poco de más de 12 años. Nos conocemos casi 20. Tenemos una nena que tiene 8 años y medio y tiene Asperger's. Está en el espectro de autismo, creo que dicen. Y la enseño en la casa. En marzo nos enteramos que mi marido tiene cáncer. Aunque ya le han hecho cirugía, le han quitado el cáncer, todavía tenemos que hacer, bueno, nos tenemos ese camino para mejorarnos o que se mejore. Entonces, de día juego profesora, esposa y enfermera. Y de noche trabajo vendiendo en eBay. Les tengo que decir que eso nos ha salvado la vida. Mi esposo no ha podido trabajar por meses y entonces yo he tenido que, gracias a Dios que me había ingresado en GS Domination porque nos ha ayudado, aunque poco, pero nos ha ayudado. Y eso es porque estoy acá. Les quiero ayudar a ustedes porque se puede hacer. Con un poquito de trabajo y un poquito de sudor de la cara, usted también lo puede lograr hacer, trabajar para sus sueños en vez de trabajar para un jefe u otra persona. Ahí nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Me despido. Carla Barila-Karam. ¡Gracias!